Bueno, reanudamos el juego, abriendo el octavo inning, bateando el matatán, perdiendo ahora a los Yankees, 7 por 5, se prepara Tellez, lanzamiento, tira un fly, el segundo la pide y captura para concretar el primer año, y el bate, el orgullo de Jaya Lía, el orgullo, se prepara el pitcher, lanzamiento, strike, dice los vayas, una strike, cero bola, una octavo inning, 7 por 5, ganando los Dodgers, sobre los Yankees, se prepara Tellez, lanzamiento, swing, recojan los barquitos, los caramelos, oye, el mío, el mío, no pienses tanto, pégale a la mano, vamos, mírala bien, se prepara Tellez, lanzamiento, Se pide tiempo, el bateador, una demora del pitcher, y solicita su tiempo, se prepara Tellez, lanzamiento, rolling por segunda, se tira en segunda, pero no puede lanzar la bola, yo siendo tú no hablo mucho, tienen por ahí, y tenemos a Ruiz, al bate, hay un aho, hombre en primera, 7 por 5, abriendo el octavo, se prepara Tellez, el lanzamiento, swing, tirándole, un swing, Jesqui, Ruiz, se prepara Tellez, lanzamiento, bola, un y una para el bateador Ruiz, se prepara Tellez, se prepara Tellez, lanzamiento, bola, dos bolas, una strike para Ruiz, hombres, hombre en primera, octavo inning, ganan los Dodgers, ocho, digo, 7 por 5, 7 por 5, el pinche mira el catch, el catch le dice que sí, tira, el lanzamiento, swing, tirándole, segundo strike, la cuenta se pone 2 y 2 para Ruiz, bola, 3 bolas, 2 strike, cuenta máxima para el bateador, rolin por el señor, el señor captura, toca segunda y tira mal el tiro, el corredor avanza hasta segunda y todavía está en juego el juego y pide tiempo ya, hombre en segunda, dos a dos. un rolin de frente al pitcher y no pudo capturar la bola y se envasa, y tenemos a Linares, es un bateador oportuno, siempre ha sido oportuno, hay que estar pendiente, si soy comentarista, narrador, locutor, swing, tirándole, un strike, cero bolas para el bateador, hombre en segunda, hombre en primera, dos a dos, octavo inning ganando los Dodgers, 7 por 5, swing, tirándole, para el segundo strike, Bola, 2 strike, una bola para el bateador Linares, fútbol y captura en caché en la bola y concreta el tercerado cierre del octavo